Carolina Pampita Ardoa y Néctor Mousheri, caras Pampita Ana García Moritán. Recordada por sus padres con un emotivo posteo a la educación. Que le brinda a sus hijos CEO, conductora del programa televisivo Veo como cantas la frase de Pampita Keflor. Vigna repite como mantra tras su escandalosa separación de Luciano Castro. Camila Velasco tuvo una relación con Roberto García Moritán. Y confesó si le fue infiel con Pampita vestidos traplas blanco, la curiosa coincidencia de moda entre Pampita, Zaira Nara. Y Megan Mark al Noticias Carina Milley cruzó a Pablo Echarri por los subsidios del Inca a Maricler Estilo, como dominare él. Arte del Leía Rincara Sabrina Rojas bancó a Flor Vigna y le tiró un palo a Luciano Castro para brisas primer. Vistazo al Ford Raptor que competirá en el Dakar compartí esta nota Carolina Pampita Arduain fue la invitada de lujo. En el programa de Héctor Moucheri, caras, que se podrá ver hoy a las 20 hs por caras TV y Net TV. Durante su visita, la reconocida modelo se abrió para rememorar su infancia y contar los valores que le inculca a sus hijos. Pampita, nacida el 17 de enero de 1978 en General Hacha, La Pampa, creció en el pequeño pueblo de Doblas. Durante la entrevista, compartió cómo su niñez en un entorno sencillo y rural la ayudó a valorar las cosas simples de la vida. No teníamos juguetes, éramos de un lugar muy austero, con una naturaleza maravillosa. Jugaba mucho en la calle y con mis primos. Recordó con cariño. Actualmente, Pampita disfruta de un presente pleno con su familia ensamblada junto a Roberto García Moritán, con quien tuvo a Ana García Moritán. Además, fruto de su relación de 10 años con Benjamín Vicuña, es madre de, bautista de 16 años, Beltrán de 12. Benichou de 9 y Blanca, su primera hija que hubiera cumplido 18 años. Falleció en 2012, con tan solo 6. Años y recientemente fue recordada por sus padres con un emotivo posteo en el día de su natalicio. En la entrevista, habló acerca de la educación que le brinda a sus hijos y cómo aplica los valores aprendidos de sus padres en su rol como madre. Mis hijos no necesitan todo. Me gusta criarlos así, que hereden la ropa y los juguetes de otros. La sensación de desear algo durante meses es importante. Contó. Dando un ejemplo, explicó, mi hijo Benichou eligió un sort que le gusta para su cumpleaños que es en octubre. Y sabe que cuando sea la fecha lo va a tener. Pero esa sensación de desearlo durante tantos meses y de estar esperándolo es algo importante. Tal vez se lo podría comprar ahora y listo, pero me gusta que tengan la fantasía y la ilusión. Si tienen todo. Nada tiene sentido y nada va a alegrar. También compartió cómo pasan sus días en familia. Nuestro fin de semana es un momento maravilloso. De estar en la cama elástica o andar en bicicleta todos juntos. Es eso lo que les va a quedar. Que estuvimos al lado, que hicimos cosas cotidianas y la pasamos bien juntos. Moucheri le preguntó si había soñado con este presente de niña. Pampita respondió con sinceridad, sí, siempre quise una familia grande. Eso siempre estuvo en mí. Además, reflexionó sobre sus inicios en el mundo de la moda. Describiéndolos como una época mágica. Era la época en la que las modelos pasaron a ser celebridades, acotó Moucheri. Le preguntó, ¿qué pasó con vos cuando llegaste al universo de la moda siendo diferente? Yo no me sentía diferente. Me sentía una bomba, afirmó entre risas, y agregó que salía a la pasarela y sentía que medía dos metros. Salía a arrasar, no me detenía nada. Pampita es una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo argentino y además de ser madre. Tiene un excelente presente profesional. En los últimos días, anunció que se instalará un tiempo en Uruguay para encarar un nuevo proyecto como CEO, conductora del programa televisivo Veo como Cantas. Esta nueva etapa la tiene entusiasmada y lista para enfrentar nuevos desafíos. MDP 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 Gracias por ver el video.